La Paz de Dios En base a todo lo que leí, todo lo que escuché, los comentarios de ustedes, vamos a hacer el programa de esta manera. Vamos a tener un programa diario de lunes a viernes. Los sábados pondremos un programa de las series que tenemos, algo así como ahora se hizo el tema del día de reposo, pero no será un programa ni en vivo ni hecho precisamente para esto. Realmente será el día de descanso, el día de reposo, el día sábado. Y luego los domingos, como ustedes vieron, tendremos nuestro servicio en vivo y predicaré a las once en punto de la mañana, ya sea desde la casa, ya sea desde el templo, depende cómo van las cosas sucediendo. Pero el domingo yo prefiero que en realidad sea en vivo y que tengamos nosotros esa comunión. Estos tres domingos son o serán muy particulares. Comenzamos el domingo pasado, que fue el domingo 12, y realizamos, hicimos una invitación, una motivación a ustedes, para que iniciáramos todos juntos un ayuno parcial, como se le suele llamar el ayuno de Daniel, o dieta de Daniel, por tres semanas. Porque yo tengo en mi corazón esta idea de que Dios quiere usar este tiempo para traer revelación a nuestras vidas. Estoy hablando de una revelación personal para la vida de cada uno, y todavía me atrevo a decirle que tengo la impresión que Dios quiere hablarnos de nuestro propósito en la vida, de nuestro llamado, de nuestro lugar en la vida, de nuestra relación con Él, y por supuesto, de cómo avanzar en ese camino de santidad que cada uno de nosotros nos hemos propuesto. Entonces, yo le invito para que estos 21 días, comenzamos ayer, sean días de ayuno, es un ayuno parcial, pero tal vez el ayuno no es lo importante, sino la búsqueda de Dios. Y por supuesto que nosotros lo tomamos del capítulo 10 del libro de Daniel, donde él dice, yo afligí mi corazón y dispuse mi corazón para buscar a Dios. Y eso es el tema en realidad, que nosotros busquemos al Señor y su voluntad. Entonces, se vienen tres domingos que son importantes para nosotros y vamos a ir en cada semana realizando una fase. Esta primera fase, que viene del domingo 12 al domingo 19, estamos buscando a Dios con el objetivo de retomar o de hacer o de mejorar el pacto que hayamos hecho con Dios respecto de la santidad. Si Dios nos había pedido que hiciéramos, yo no sé, voy a decir cinco cosas, pues a lo mejor ahora Dios nos pide otras cinco o lo que fuera, pero más profundidad, más seriedad, más santidad con Dios. Recuerde usted ese pasaje tan maravilloso que dice, estad en paz con todos, dice, en lo que te sea posible, estad en paz con todos. No, pero dice, busca la paz y busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, le invito para que en esta semana busquemos a Dios así, pero con seriedad, con rigurosidad, para ver qué quiere el Señor, porque el domingo vamos a hacer un pacto. Y además, también vamos a aprovechar, sellar ese pacto con la cena del Señor. Ahora sí que usted prepárese en su hogar. Recibí muchísimos reportes muy hermosos de las familias que estuvieron listas y tomaron la santa cena. No ha venido David conmigo porque David tiene un tema y él quiere que nosotros charlemos con usted acerca del sacerdocio del creyente. Ese tema tan fundamental que no necesitamos intermediario para llegar a Dios, sino nosotros mismos, que somos reyes y sacerdotes, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. En fin, somos, cada uno de nosotros, somos o constituimos el sacerdocio de nuestro propio hogar y de nuestra propia familia. Somos nosotros, los padres de familia, los encargados de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Me impresiona cuando Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra, se lo va a comunicar a Abram. Y dice, ¿cómo no voy yo a comunicarle a mi amigo Abram? Y después dice, porque yo sé que él enseñará mi palabra, no dice mi palabra, se refiere a la palabra, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Me parece maravilloso. Pero bueno, hoy quiero continuar con un tema que dejé pendiente el fin de semana, que siento que se me fue muy rápido y que tiene una verdadera importancia. A mí me parece fundamental. Bueno, vamos a retomarlo entonces. Entonces, esto, francamente, no tiene que ver con la Pascua per se, pero es parte de la Pascua, puesto que es parte de la preparación de Dios a Moisés para después libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, yo quiero recordarle que en Hechos capítulo número 7, y en realidad habrá que leer a partir del capítulo 6, para que usted tome conciencia de que se trata de Esteban. Entonces, dice la palabra, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Déjeme nada más porque no voy a soportar la tentación de leer de nuevo el verso 14 y de decirle a usted cómo es el diablo, de primero todo lo copia y segundo todo lo repite y tercero, qué maravillosa es la palabra que continuamente nos está advirtiendo. Mire lo que dice el 14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bueno, no es que Jesús iba a destruir el templo, sino que Jesús dijo lo que iba a pasar y pasó porque los romanos lo destruyeron. Pero la segunda parte dice y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Cuando nos toque a nosotros precisar los datos del anticristo, se va a dar cuenta a usted de que el anticristo quiere cambiar los tiempos y la ley. Y va a intentar cambiar los tiempos y cambiar la ley. Es muy interesante eso, pero perdónenme, me desvíe. Entonces, el rostro de Esteban parecía el rostro de un ángel. Y lo que yo quiero llamar la atención es sobre el discurso de Esteban. El sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oír. Y mire usted lo que hace el Espíritu Santo en la vida de Esteban, que por cierto está a punto de convertirse en un mártir. Pero ya nos dice que venía de hacer prodigios, milagros, maravillas en nombre del Señor. Entonces, ahora le dan la palabra y él, que está rodeado de toda esta gente que lo acaba de aprender, dice, varones hermanos y padres, oír. El Dios de la gloria, yo quiero leer esto porque, y si usted tiene su Biblia, lo invito a que le abra Hechos capítulo 7, porque esta es la palabra de Dios. Fíjese, esto está inspirado por Dios, que inspira al autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero además, él hace el recuento o narra la inspiración de Dios en Esteban, que habló de esto. Este pasaje a mí me parece maravilloso. Quiere decir que es Dios el que inspira a Esteban y Esteban da este discurso. Pero después inspira a Lucas para que Lucas lo copie y lo escriba y nos quede a nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces dice así, varones hermanos y padres, oír, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Arán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de ahí salió, perdón, y de ahí no es muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios, así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José en Egipto, para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Voy a hacer un paréntesis aquí, usando estas palabras tan bellas, y motivarle a usted para que esta semana oremos, busquemos al Señor y clamemos para que el Señor nos libre de todas las tribulaciones y que nos dé gracia y sabiduría. Eso es exactamente lo que buscaríamos esta semana, pedirle a Dios que nos libre de las tribulaciones, de todo esto que está pasando. Que no es solamente el virus en sí, sino que todas las consecuencias, no solo ahora, sino las que van a quedar después, consecuencias económicas, políticas, sociales, etc. Entonces, le clamamos a Dios que nos libre de las tribulaciones, pero además le pedimos que nos dé gracia y sabiduría. Que Dios deposite, mire yo tengo mucha fe de que esto va a suceder, que Dios deposite su palabra en nuestro corazón. Que Dios nos dé una palabra personal, una revelación, puede ser un sueño, puede ser una profecía, puede ser una palabra de conocimiento, pero acá lo hermoso va a ser que Dios se lo dé a usted personalmente. Dios le va a dar a usted una seguridad de que Dios le está hablando. A lo mejor lo hace en su palabra escrita, a lo mejor mientras usted está en su devocional, a lo mejor lo hace en un sueño. Mire, Dios es Dios, es ilimitado, Él es perfecto, Él es maravilloso, Él es amor y Él quiere hablarnos. De hecho, el libro de Job dice que Dios nos habla por lo menos dos veces al día. Entonces, el tema es que nosotros le escuchemos, que estemos en sintonía, que estemos en la frecuencia para oírle. Pero bueno, cierro mi paréntesis y continúo. Dice, Dios estaba con José, le libró de sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro, que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le creó como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Mire, Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, usa esta expresión. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Luego el evangelista Lucas nos deja en el libro de hechos de los apóstoles, estaba pensando en el evangelio, pero también escribió el libro de hechos, nos deja en el libro de hechos de los apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo, esta narración. Y la narración dice que Moisés era poderoso en palabras y poderoso en hechos o en obras. Había crecido en la casa del Faraón, tenía 40 años, y mire, voy a leer todavía más, verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Así que, si bien él vivía en el palacio del Faraón, él tenía plena conciencia de quién era y de qué era, y de quiénes eran sus hermanos. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E iriando al egipcio, vengo al oprimido. Ahora mire el versículo 15, perdón, 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Quiere decir que tenía plena claridad, plena conciencia de su llamado. Todos nosotros, en algún momento, hemos tenido conciencia del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando hay mucha juventud, o cuando todavía no ha terminado el trato de Dios con nosotros, suele haber pequeñas frases muy significativas como esta. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Esto de mano suya, es, mire, nos sucede a todos. Es el yo, es el ego, es la carne, como le quiera usted decir, que se mete y quiere ser parte. Cuando la obra de Dios, cuando la obra es de Dios, es de Dios. No hay parte para el hombre, toda la gloria es para el Señor. Entonces, aquí tenemos un hombre que le había agradado desde bebé a Dios, y que Dios lo llevó a vivir al palacio de Faraón, y que le dio a enseñar la sabiduría a los egipcios, pero que también le había puesto el mensaje y el propósito en su corazón. Y dice que era poderoso en palabras y en obras. Bueno, nosotros entendemos que luego que murió el egipcio, aquí lo estamos leyendo, él tuvo que huir. Lo voy a leer, es mejor que lo lea. Verso 26. Al día siguiente, se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo, le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Amadián, donde engendró dos hijos. Bueno, usted recordará que no es solamente que huyó, que Faraón quería matarlo. Entonces huyó y se fue a Amadián. Aquí las palabras pueden pasar muy rápido. Yo voy a hacer un poquito de conciencia para que usted vea la grandeza del plan de Dios. Él tiene que salir huyendo de Egipto y camina un camino similar, similar al camino que después van a caminar con el pueblo de Israel. Así que va Amadián, rodeando la península, y va Amadián a un lugar de Arabia Saudita, donde ahora están encontrando, ahora justo están encontrando el monte Sinaí. Y viaja y después dice que apacenta las ovejas de su suegro Getro y va hasta el monte Oreb. O sea, él caminó y caminó toda el área, de manera que Dios estaba preparándolo, no solo físicamente, en sus fuerzas físicas, sino que le estaba dando un reconocimiento del área para que él supiera exactamente dónde hay agua, dónde no hay, dónde podían haber fuentes, dónde no podían haberlas. Él conoce toda el área y al mismo tiempo Dios, en un periodo de 40 años, trata con su corazón. Entonces dice, Pasados 40 años, verso 30, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Fíjese el juego de palabras. Allá él creía que Dios lo iba a usar para libertarlos por mano suya, de Moisés. No, aquí es Dios que dice, he descendido para librarlos. Ahora ven pues, te enviaré a Egipto. Y por supuesto, es su enviado y su profeta. Pero fíjese que parecería dos hombres distintos. Uno que era un hombre impulsivo, fuerte, poderoso en obras y poderoso en palabras. Y luego cuando se presenta a Dios con él, la primera expresión de Moisés es, ¿por qué me vas a mandar a mí? ¿Quién soy yo para ir a libertar a Israel? Si ni siquiera puedo hablar. Pero nos acaba de decir Esteban que era poderoso en palabras y en obras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es otro Moisés? No, es el mismo. Solo que es el mismo Moisés, ahora tratado por Dios. Fíjese, pasaron 40 años de trato divino. Y este hombre se ha convertido en otra persona, del cual el libro de Números, si usted lo recordará, en el capítulo 12 dice que era el hombre más manso de toda la tierra. El hombre más manso de toda la tierra. Esto fue el trato de los 40 años. Yo sé que no viene al caso ni con las señales mesiánicas, ni tampoco del todo con la Pascua. Más bien fue una especie de paréntesis que yo hice. Pero creo que es importante, porque si estamos buscando el rostro del Señor para que nos hable de nuestro llamado, de nuestro propósito, de nuestro lugar en su vida, en su plan, en relación a todos los nuestros, pues qué mejor que tomemos conciencia de que hay un trato de Dios y que ese trato de Dios va a producir aquí adentro a una nueva persona. Esto ya es mío, esto es mi deseo, esto sería mi enorme satisfacción, que todos nosotros pudiésemos desplazar al yo del centro de la vida. Mire, hay personas que se llenan la boca hablando de que yo soy muy rico y tengo. Hay otros que dicen yo soy muy intelectual y sé. Hay otros que dicen yo soy muy popular y me quieren. Hay, bueno, tantas cosas de las que se sostiene el hombre. No, aquí el cumplido más maravilloso que un hombre pueda hacerse es el del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. De eso se trata todo. Entonces, yo que le invité para que esta semana la pasemos nosotros haciendo un ayuno de Daniel, buscando el rostro del Señor, orando. Pero, hágalo por favor, busque, vea, Dios está tratando con nosotros. Él desea que la iglesia sea la novia y que la novia sea la esposa. Y recuerde, por eso estoy yo con esto grabado, recuerde usted que la puerta es estrecha y el camino es angosto y pocos son los que hayan la salvación. Entonces, esforcémonos, escudriñemos la palabra para ser nosotros de los que alcanzan dicha tan grande. Por la misericordia de Dios. Bueno, y ahora que termino, le quiero contar, voy a retomar mi tema. Vamos a terminar las señales del fin. Tengo que hablarle del templo, del tercer templo. Luego, he decidido, he estado leyendo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, o más bien he estado leyendo la palabra de Dios en el sentido de la profecía. Yo no sé si usted sabe esto, pero 27% de la Biblia está constituido por profecías. Muchísimas ya se cumplieron en el Mesías, pero muchas también van a cumplirse al final de los tiempos. Entonces, yo voy a terminar, voy a avanzar con las señales mesiánicas y voy a pasar a estudiar los tiempos del fin. Yo de ninguna manera presumo de ser un experto en el libro de Apocalipsis, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo y juntos vamos a leerlo, estudiarlo, escudriñar para que aprendamos. Porque cada una de las veces en que nos encontramos con esas palabras, o las personas se lo fueron a preguntar al Señor, o leemos al apóstol Pablo, siempre comienzan, no os dejéis engañar, no os engañéis, va a haber engañadores. Entonces, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad estudiar el tema para que estemos listos, para que nosotros no seamos engañados. Bueno, Dios lo bendiga y nos vemos mañana.